Buenas, miembros y miembras. Aquí estamos hoy, miércoles santo, estamos tratando de de curar las colmenas. Le vamos a poner tratamiento y vamos a a chequearla, a ver cómo están. Están irritados porque... es festivo, claro, y no nos estarían así. Ha entrado una en la careta y me ha picado la cara, en la mejilla. Ha arrimado mucho la careta aquí y me ha picado aquí en la cara. Bueno, esta no se ve muy malamente del todo. Vamos a meterla y le vamos a poner su tratamiento como Dios manda. Vamos a meterle un poco de humo porque está súper irritada. Vamos a meterle un poco de humo porque está súper irritada. ¡Mueno,ñuel, quegen Zapavo! ¡Mueno,ñuel! ¡Mueno,ñuel! No hay, richeis. Vamos haciendo el tratamiento y vamos a seguir curando las colmenas y veis que bonita estampa al fondo el apiario, el apiario digo yo el pueblo, que bonita colmena, venga señores Vámonos, que paséis un feliz día de los santos, de todos los santos y a currar La última camisa no tiene boquillo, a ver, vamos a ir preparando para meterle su tratamiento como Dios manda Ya hemos mirado varias y como he dicho, están todas súper súper enfadadas Nos quiere que los días de fiesta se le moleste, un saludo por ahí, vámonos